Hemos hecho un experimento social en el que hemos juntado a dos personas de diferente clase social y nivel de estudios. Les hemos dado un examen a cada uno con preguntas básicas. No, no se hace eso. Nunca me lo ha enseñado. Tres. Pues... no me acuerdo bien. Cristóbal Colón descubrió América en el 1492. La desigualdad en la educación puede estar causada por la desigualdad económica y por la desigualdad de género. En algunos países, las mujeres no tienen derecho a estudiar. Otros, dado su estatus social, no tienen dinero o recursos para poder ir a un colegio y estudiar. Ella no tiene ningún tipo de estudio. Nunca ha tenido la oportunidad de trabajar, ya que además de que haya nacido en una familia pobre, es mujer. Y donde ella vive, las mujeres no tienen derecho a estudiar. En cambio, él sabe de sobra las respuestas. Él tiene dinero y estudios.